hola sobrinos hola qué tal bienvenidos a este que es saben cómo ser el día de hoy porque este vídeo lo dedicamos a y vamos a abrir estos 10 sobrecitos del friendship is magic collection especha así es que sobrinos muchas gracias por acompañarnos en este nuestro vídeo número y ya les había dicho tenemos 10 sobrecitos de my little pony my little pony es de esta serie número 1 la número 1 así es que vamos a empezar a abrirlos y me va a ayudar quien la sedra porque ella es especialista en my little ponies así es que vamos a ver si la tina ok pues vamos a empezar aquí está pero antes trae una tarjetita ella ya sabe ya vio trae 24 distintos personajes todos estas ya en la parte de acá atrás nada más que no bien la cebra aquí Y dice, ¿cuál es la que viene? ¡Ay, qué linda pony! A ver, cebra, dime cómo se llama esta. A ver, ¿cómo se llama? Que tú, Sasa Flash. Está bien chula de bonita la pony, Sasa Flash. A ver, la siguiente. La cebra es prima de las ponys, es de la familia de las ponys. Se trata de... ¡Ay, nos salió como una dorada! ¿Quién es? Change a lot. Miren, aquí trae las herraduras. Es dorada, ¿eh? ¡Oh! Esta trae alas. Esta es como un pony Pegaso. Por sus mariposas es... A ver si es Flory Shine. Se trata de... Buttershy. Muy bien. Vamos a la siguiente. Miren, esta se ve más grandecita. Esta la voy a abrir yo. Oh, es rosita. Trae unos diamantes. Y esta se llama Diamond Shine. ¡Ay, no! Se llama Amethyst Star. Bueno, pues es que trae diamantes. Debería ser Diamond Shine. Pero está rosada. Muy bonita. La cebra saca... A ver, a ver quién es esa. Pinkie Pie. Trae unos como arbolitos. Crimson Gala. Estas son puras raras que nadie conoce. Solamente un experto en My Little Sponies. A ver. Saca otra dorada. Creo que es la misma, ¿no? Es la misma, la Chain Chalot. La colección doradas. Sácala, cebra, y dime cuál es. ¡Oh, otra vez! Nos están saliendo puras repetidas. Flutter Shine. Aquí está, mira, la Flutter Shine. Nos quedan tres. Esperemos que no estén repetidas. La vas acá. Oh, esta se... Ah, ya nos salió repetida. Ahora tuvimos puras repetidas. Miren, aquí está. Puras gemelas. Amethyst Star. Inicia. ¡Wow! Nos salió la Rebel Star. No, no es cierto. Big Magihan Star. Ha de ser como el hermano... Hermano de Applejack. Mira, porque aquí tiene una manzana. Muy bien, nos salió el Pony Rebelde. Entonces... ¡Halo! ¡Oh! Nos salió una con su... Con su naricita linda, pero tiene ahí una cicatriz. Es como un espantapájaros, ¿verdad? A ver qué tiene de marca. Una nota musical. Es como un espantapájaros. Ha de ser el Scroo Jack Frost Shine. Es la Fitty Twunk. Nos salieron siete distintas. De la colección de 24 de... De tu My Little Pony. De My Little Pony. My Little Pony. ¡Aaah! 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 Bueno, sobrinos. Espero que les haya gustado este video. Ahí está nuestra colección de ponis. Muchas gracias por habernos visto. Ya saben, hay que darle like. Hay que suscribirse. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Así es que hasta la próxima. ¡Adiós!